... Conocida hermano Primera Tintia Inselnacenses Capítulo 5 Verso 16 16 Arreglar Dios Por 25 años Aniversar en la mañana y cobrar un agradecimiento patrocinadores colaboradores en USA en Guatemala y Guatemala entonces hermanos, gloria a Dios va, así que yo voy a decir a Dios 1 Tizalones 6 capítulo 5 verso 16 la palabra Joacobí va a leer en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo está siempre gozo orar sin cesar da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús sino que es la voluntad de Dios ¿va a qué decir hermanos? es la voluntad de Dios hermanos muy bien mis amados hermanos porque hermanos también también ¿también? 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 Dios yo creo que en el segundo culto Dios 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 maestro espíritu santo de dios en esta tarde os viajando permiso de dios permiso de padre permiso de dios de los cielos comandos cantar con la presencia de dios también señor de su padre y también señor el ministerio dios mi padre apocalipsico de la presencia de dios a cantar de dios permiso de permiso de ser permiso de ser permiso de dios adiós 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 padre dios mío señor en este momento dios dejaba el poder sobre los alabanzos los míos sobre la predicación dios la padre que es la voluntad dios mío que es la voluntad padre que era voluntad de dios chocatón de la dios chocatón de la dios mío santo dios en esta hora padre en esta hora los viajando es el permiso de la presencia en el nombre muchísimas gracias padre del hijo del espíritu santo de dios amén amén hermanos que ha leído hermanos gloria a dios el programa que cubrirá dirigido el hermano ernesto quichán castro himno hermana solista lea cristina huarcas coro cantante maynor morales y tiempo la internacional banda en apocalipsis a los pastores gloria a dios tiempo a los pastores y ofrenda el hermano pastor felipe osorio cortez mensaje manuel son pablo gloria a dios dice que hermanos y paciencia el hermano carlos ya van camincha hermano ya van camincha ya peinach pepecha uchlaf gloria a dios ya con micalas a ver qué hora entonces otra mensaje por la noche hermanos gloria a dios espera la voluntad de dios por el clima por la lluvia hermanos haré voluntad de dios hermano gloria a dios así que muy pronto pronto que haya tiempo el hermano coordinador en esta hora de la tarde gloria a dios no sé si es en la parte de dios pero ya y ya está en la parte de dios hermanos gloria a dios bueno hermano chiao ich dios hermano chuegekiu shemichi pero este es un orden hermanos gloria a dios damos gracias al padre y al hijo del espíritu santo mis hermanos aleluya haré dios con ambe decir mis hermanos chiao frente de palma para cristo jesús eh dios les bendiga mi pastor marcos quichan haré dios con ambe decir gloria al señor eh a cada pastor verdad con la presente haré dios con ambe decir mis hermanos gloria al señor en esta hora de la tarde mis hermanos gloria a dios por la mañana verdad mis hermanos se van cantar se van cantar se a honra gloria a nuestro padre mis hermanos aleluya gloria al señor en esta hora también mis hermanos que quichan chukich dios mis hermanos gloria a dios ah que bonito mis hermanos gloria al señor con la mascarilla verdad mis hermanos eso si mis hermanos gloria al señor respetamos la ley a mis hermanos gloria a dios aleluya eh dios le bendiga también la agrupación apocalipsis dios le bendiga gloria al señor en esta hora mis hermanos gloria a dios aleluya no quitar tanto tiempo tiempo la hermana que trae los himnos para la honra y la gloria a nuestro padre mis hermanos gózase y aplaude para cristo jesús mis hermanos gloria a dios que dios nos bendiga en esta tarde hermanos es una gran bendición de poder reunirnos una vez más en este lugar para darle honra y gloria al señor a mi y a shahua y kushalal así de que que ya va lo mejor al señor con todo son amén gloria a dios una vez más eh bendigo la vida del pastor marcos bendecimos su vida lo animamos a seguir adelante en la viña del señor a su eh cuerpo de consejo bendiciones así también a la banda apocalipsis dios los bendiga hermanos hermano Danilo, hermano Oscar a Héctor eh bendiciones en esta preciosa tarde y todos los muchachos bendiciones en esta tarde al portavoz de la palabra del señor bendiciones hermano Maynor Morales bendiciones en esta preciosa hora de la tarde a los que nos están viendo eh bendiciones en esta preciosa tarde que tal si los saludamos con un fuerte aplauso en esta tarde pero hágalo bien hecho mes vamos a cantar y exaltar el santo nombre del señor en esta preciosa tarde a lo mejor al señor porque haré colique en este lugar no que aquí tu web personal pero que acá en sentir que haré colique en espíritu y en verdad hermanos señor oye mi voz atento a tus oídos atentos a la voz de mi clamor un precioso canto cantamos con todo gozo en esta tarde aleluya yo quiero ver toditos con su palpita en esta tarde pegale duro a su palma así ve alábelo con todo su corazón santo te adoramos te adoramos con el corazón señor oye mi voz atento a tus oídos atento al amor a la voz de mi clamor rey mío oh dios mío porque aquí yo oh dios mío rey mío y dios mío delante de ti oh dios mío oh dios mío escucha la voz de tu pueblo dios mío a ti clamamos oh dios mío oh dios mío oh dios mío Ante en ti me esperaré, por Jehová de mañana, tú irás mi voz, que me presentaré. Ante en ti me esperaré, oh rey mío y Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, por Dios mío, mi rey mío, y Dios mío, delante de ti, oh hombre. Dios te espera un lugar hermoso, donde no habrá tristeza, donde no habrá dolor, aleluya. Tengo un viaje preparado, más allá de las estrellas, donde reina nuestro Dios. Es una ciudad hermosa, tan sublime y tan gloriosa, donde reina nuestro Dios. Gloriosa es la obra de Dios, que reina en la sumación, donde ya no habrá tristeza, para el pueblo de Dios. Gloriosa es la obra de Dios, que reina en la sumación, donde ya no habrá tristeza, para el pueblo de Dios. Gloriosa es la obra de Dios, que reina en la sumación, donde ya no habrá tristeza, para el pueblo de Dios. Gloriosa es la obra de Dios, que reina en la sumación, donde ya no habrá tristeza, para el pueblo de Dios. Gloriosa es la obra de Dios, que reina en la sumación, donde ya no habrá tristeza, para el pueblo de Dios. Gloriosa es la obra de Dios, que reina en la sumación, donde ya no habrá tristeza, para el pueblo de Dios. Gloriosa es la obra de Dios, que reina en la sumación, donde ya no habrá tristeza, para el pueblo de Dios. hermanos, amén, vamos a seguir cantando le decimos al Señor, Señor camina conmigo nunca me dejes sola, nunca me dejes solo Señor, reconozco que sin tu presencia yo no puedo vivir, cantamos con todo gozo y con libertad en esta tarde hermanos Aleluya servimos a un Dios grande que no lo podemos ver pero déjame decirle que Él puede tocar tu corazón Él puede orar en tu vida en esta tarde juntos le decimos al Señor, camina conmigo camina conmigo Jesús camina conmigo nunca me dejes sola camina conmigo yo quiero escuchar su voz cantando camina conmigo camina conmigo nunca me dejes sola camina conmigo cuando me siento sola sin ganas de vivir cuando mi fe no alcance cuando mi fe no alcance para creer que estás ahí y cuando mi fe no alcance y cuando mi fe no alcance me quiera destruir y cuando mi fe no alcance no me dejes caer Jesús camina conmigo Señor Jesús Reconozco que todos los días dependo de tu amor Todos los días dependo de ti, mi Señor Te amo con todo el corazón Camina conmigo, Señor Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Dígalo con todo su corazón Camina conmigo, Señor Camina conmigo Nunca me dejes sola Camina conmigo Cuando me siento sola Sin ganas de vivir Cuando mi ser no alcance Para creer que está ahí Y cuando mi enemigo Me quiera destruir No me dejes caer No me dejes caer, Señor Tómame de mi mano Y nunca, nunca, nunca me sueñes Amado Santo Tú has sido fiel Y seguirás siendo fiel Te amo conmigo, Señor Te amo con todo el corazón Que haya libertad Por encima de las luchas Un momento difícil Que van a llegar Venceremos con la ayuda del Señor Yo venceré un precioso canto Que acá no cantar con gozo Pero chaná algo para adorar al Señor Aleluya Te amamos, Señor Te amamos, Señor Te adoramos Con todo el corazón Digno eres de ser honrado, mi Señor Sé que al difícil Esta batalla Ya no aguanto esa angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdida Ella está tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te rindas Sé que al fin 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 Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdida Ella está tormenta Pero en medio de ella Y yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré Caminaré Pelear esta voz Veía Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Yo venceré Caminaré Pelear esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Por encima de la tormenta Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré 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 Porque mayor 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 Es el que está con nosotros Y él pelea Por nuestra vida Día a día Me adoramos Señor Me adoramos Cuánto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te rindas No te rindas Sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdida En esta tormenta Pero en medio de ella Yo escucho una voz que me dice No te rindas Yo venceré Caminaré Pelear esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Yo venceré Caminaré Pelear esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas Para seguir peleando Por encima de la prueba Yo venceré Por encima Yo venceré Por encima de mi soledad Yo venceré Por encima de ese fracaso Yo venceré Yo venceré Y aunque el diablo no quiera Yo venceré Yo venceré Levanta tu mejor aplauso El Señor Ese Dios grande Ese Dios grande Ese Dios poderoso Para Él no hay nada imposible Todo, 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 todo es posible Para Dios Activa tu fe Activa tu fe en esta tarde Activa tu fe en esta tarde Activa tu fe en esta tarde Gracias Señor que amamos Aleluya 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 Gloria a Dios Agradezco este hermoso privilegio Hermanos Amén Aleluya Frente de Palma para Cristo Jesús Mis hermanos Aleluya Bendecimos la vida La hermana solista Que cantó verdad Esa alabanza Muy hermoso Mis hermanos Gloria al Señor Si nosotros verdad Ponemos Atención A cada Cántico A cada alabanza Que cántalos A las hermanas Y los hermanos Mis hermanos Gloria al Señor A ver Cuánto digan Amén Aleluya A ver este lado Cuánto digan Gloria a Dios A ver Voy a este lado Cuánto digan Amén Ay Gloria al Señor A ver la agrupación Cuánto digan Gloria a Dios Casi les ganaron mis hermanos Gloria al Señor Es un goce Es un honor Es un honor mis hermanos Gloria al Señor Que cantamos al Padre Y al Hijo El Espíritu Santo Mis hermanos Aleluya Porque mismo su palabra Dice mis hermanos Cantaré a Jehová Porque me ha hecho bien Cuando lo creen eso mis hermanos Gloria al Señor Dios ha sido bueno mis hermanos Gloria a Dios Que es un honor 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 Mis hermanos Mis hermanos Los hermanos Verdad Pero a veces mis hermanos Ni siquiera Siendo los soldados Mis hermanos Pero es una bendición Mis hermanos Que los hermanos Verdad Que hicieron un esfuerzo Mis hermanos Ahora mis hermanos Gloria al Señor Vamos a dejar El tiempo El hermano Siervo de Dios El cantante Maynor Morales Mis hermanos Gloria al Señor Un fuerte falmas Para Cristo Jesús Mis hermanos Gloria al Señor Aleluya Gloria a Dios Canta mis hermanos Gloria a Dios Ya te voy a ver mis hermanos Así que te van a cantar Les voy a decir algo Mis hermanos La mascarilla Por favor mis hermanos Pónganse mis hermanos Por favor mis hermanos Yo no trago puesto Verdad Todavía Pero ahorita lo voy a poner Mis hermanos Gloria a Dios Señor El Señor Es tiempo Con mi hermano Siervos hermanos No Parece que No Parece que No 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 Gracias por ver el video 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 ¡Ayúdame! 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 ¡Espíritu negrado! ¡Espíritu negrado! ¡Ayúdame! 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 Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Ayúdame, ayúdame Oh Poder, vente con C Aquí se viende la presencia de Dios Los cielos en fuego, el Espíritu Santo Los cielos en fuego, el Espíritu Santo Es el poder, es el poder, es el poder ¡Vamos! Chachorahuanibá, chachorahuanibá Chachorahuanibá, chachoroh, chachoroh, chachoroh ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! Chachorahuanibá, chachorahuanibá Chachorahuanibá, chachorahuanibá Chachorahuanibá, chachorahuanibá ¡Juego, juego, queremos más! ¡Allá está el vela! ¡De todo el velo! Aquí se siente la presencia del loco ¡Que quema, que quema, quema! ¡Ay, está la mano de mi ojo! ¡Ay, está la mano de mi ojo! ¡Ay, está la mano de mi ojo! ¡Vamos, piretos! ¡Vamos, piretos! ¡Ay, está la mano de mi ojo! ¡Ay, está la mano de mi ojo! ¡Ya, está la mano de mi ojo! ¡Ah, está la mano de mi ojo! ¡Ah, está la mano de mi ojo! ¡Ah, está la mano de mi ojo! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta, basta! ¡Basta! ¡Vamos! Poder que te llega, poder que te sana, poder que te libra, poder que te sana Aquí está el poder, aquí está el poder, despierta ahora, despierta ahora, despierta ahora Se atuó a la chica aquí, no se atuó a la chica Quema, 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 quema Se va todo lo que hay que dar Se va toda la chicería Se va toda la brujería Se va todo el estorbo de Satanás Toda la locura del diablo se va Se va, se va, se va toda la chicería Se va toda la brujería Se va toda la chicería Se va, se va, se va Se va, se va, se va Se va toda la chicería ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Vamos! 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 Se va, se va, se va Se va, se va toda la chicería Se va, se va toda la brujería Se va, se va, se va Se va que el brujerío Se va, se va que el brujerío Se va, se va 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 Se va toda la chicería Se va, se va, se va Se va toda la brujería Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Ah, ah, 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 ah! Te estoran guanias, te estoran guanias ¡Ay, está, ya, 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 ya. Fuego que te llena, fuego que te sana Fuego que te llena, fuego que te llena 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 Fuego que te llena, fuego que te llena, fuego que te llena Fuego que te llena, fuego que te llena Fuego que te llena, fuego que te llena ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Jesús, con quien te falleció Tu hombre me guiará con su luz Y a nada le temeré Si no te falleces, viviré Si no te falleces, viviré Y mi refugio entré Mi corazón El Dios que adoramos usted y yo es un Dios todopoderoso El Dios que tenemos usted y yo es un Dios que todo lo puede Imagínese si los ángeles se postran ante Él ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Si los mismos ángeles allá en el cielo le cantan ¿Por qué no lo cantamos nosotros? Porque somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas Ha hecho muchas cosas Ha hecho que alguien se sorprenda de lo que Dios hace Porque así trabaja Dios Trabaja para sorprendernos como sus hijos Como sus amados hijos Que los ama a todos por igual Ese es mi Dios, mi Dios amado Poderoso Dios Le servimos con todo el corazón Esa manita, esa manita Es bonito Que amamos a ti, papito lindo Si la sabe que se va a escuchar A un poderoso Dios Servimos Ángeles que cantan Si пят canta Si él no quiera adorar Si él no quiera adorar Si él no quiera adorar No serás No sea más La hielgaba ... Si él no quiera adorar Amor, sí, Dios, el DOK Amor, sí, Dios, el DOK Si Dios teывает Si no se ángeles, enviar Si nos ángeles, me motionas Si los ángeles me adoran, no sigan las alas a los recuerdos, yo también me adoraré. Gloria y Dios, te cantamos a mi bebé, te cantamos a mi papito lindo, tú eres nuestro único nombre, papito lindo, te amamos. Cantamos, cantamos, el nombre de Jesús, los deleitados en su presencia, sentimos su presencia, tu habita, sentimos su presencia, la mano de Jesús está sobre los ojos, y, se mueven, se mueven, se mueven por red, se mueven los míos, si no mueven los espíritus sancor, Su Espíritu salvó La mano de Jesús ya está sobre los ojos Y adoramos Jesús junto del corazón Abrimos tu corazón para darte la gloria Para darte la honra, amado Y aquí son tus obras Y adoramos Jesús, está con nosotros Gloria La mano de Jesús ya está sobre los ojos Alguien puede decir amén Y a su nombre iglesia Si para que se fuerte aplauso al Señor Los que nos estamos gozando digan amén Algunos todavía quedaron con hambre No hermanos, estamos contentos iglesia Yo siempre digo esto iglesia Aprovecha estos tiempos No esperemos hermanos Tal vez para estar enfermos O para buscarle a Dios Como para gozarnos Estamos en un tiempo de gratitud Y por consiguiente usted Gócese, alabe al Señor con todo su corazón Póngase un momento de pie iglesia Chiste caloca hermanos En horas de la tarde A veces como que da para dar una siesta Pero ahorita no, no, no Todo tiene su tiempo ¿Qué le parece si se mueve un ratito? Mueva las manos Chaycúa vive hermano Eso ahí Hágalo pues Hágalo Eso Chaycúa vive hermano Mueva los pies Y así tal vez Así se le quita ese sueño Que no tiene que haber Déjale un fuerte aplauso al Señor Y vamos a cantar con alegría En esta preciosa tarde Yo quiero que uses un mano Me acompañe iglesia amada Vamos a celebrar A gozarnos en Cristo Y a declarar Que somos un pueblo Bendecido por el Señor Hermano Estamos en Un pedón Que se cruce Se cruce Se cruce La tonalisis Se une A esta fiesta 25 años De victoria, de bendición Viendo la glacia de Dios Si no Yo No Me soltaré Porque Yo no me lo sé Si no Me soltaré Porque Te No 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 Que no se vende de Dios, que no se vende de mi corazón Que no se vende de Dios, que no se vende de mi corazón Que no se vende de Dios, que no se vende de mi corazón Cuando descansamos hermano, de los problemas, adoraba al Señor Bendición, 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 bendición ayer mi corazón Bendición, bendición, cuando juntos alabamos al Señor Y unimos nuestra alabanza con gozo, que le diga, recibimos La bendición del Altísimo, del Poderoso, que está en los cielos hermano Y alaban Que se escuche bonito esa manita que me ha quedado Y con más fuerza, con más fuerza, Apocalipsis Estamos celebrando con este pueblo bonito, esta iglesia Que sabía hablar al Señor Y yo no te soltaré, ¿por qué? ¿Por qué? Tú me lo dices Y yo no te soltaré, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me lo dices Que no se vende de Dios, que no se vende de Dios, que no se vende de mi corazón Y yo no se vende de Dios, que no se vende de Dios, que no se vende de mi corazón Bendición, ay, en mi cual ni más Cuando le canto, hermano, creer que los problemas, ven Alaba, alaba, alaba Señor Bendición, 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 ay, en mi corazón Bendición, bendición, quita toda tristeza, todo enojo Y recibe la bendición, el gozo del Señor Y alabamos con alegría, con gozo, Señor Sonríe, hermano, estamos de fiesta Dele una buena sonrisa a su vecino Aunque sea con mascarilla, que se le miren los ojos chinitos Ahí, aunque sea, hermano Porque estamos de fiesta Y en una fiesta que hay, hermano Gozo, alegría Y yo quiero escuchar solo las manitas Solo las manitas Pa, 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 pa ¿Cuándo puede levantar las manos así arriba, así? Eso, a verlo de este lado, despierte, pues, hombre Y yo pregunto, ¿y a su nombre? ¿Y a su nombre? A ver, baje la manita, baje la manita Y yo le pregunto en esta tarde ¿Cómo está el pueblo de Dios? Usted me responde Bendecido con la mano arriba A ver, le pregunto ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ay, Dios Chaquishnum, que hermano Yo creo que ya están esperando la cena A ver, no, cuando yo le pregunte ¿Cómo está el pueblo de Dios? Usted me responde Bendecido A ver, ¿cómo está el pueblo de Dios? ¿Cómo está el pueblo de Dios? Sí El pueblo de Dios puede dar un grito de jubilo ¡Aleluya! Así tenemos que gozarnos Es que hermano, qué bonito se mira Si a nosotros nos gusta Imagínese a Dios, hermano Qué bonito Le ha de parecer Ese pueblo que se goza en él Así que ¿Qué le parece si juntos cantamos así? Bendecido estoy Bendecido estoy Bendecido estoy Bendecido estoy Yo quiero que me acompañen Diciendo conmigo Declarándose bendecido En esta tarde Viva conmigo así Bendecido estoy Bendecido estoy A ver, juntos así Bendecido Qué bonito Bendecido 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 Está bonito Está bonito Pero se puede mejorar Amén Los de Joyabal Los de San Juan Hermano Ay Dios Se les conoce hermano Porque usted Alaba al Señor Un poquito más fuerte Chiaocho Cabra Con el hermano Así un poquito más fuerte Y decimos en esta tarde Bendecido Eso Bendecido Bendecido Juntos decimos Bendecido 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 Dios bendiga a nuestros hermanos de Estados Unidos Nueva York, Los Angeles, Houston, Texas, California, Florida En todos los estados de la Unión Americana ¡Dios lo bendiga! Bendecido 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 Así nos basamos en él, esa trompeta Que se escuche el mejor aplauso del día Déselo para él hermano Dios lo bendiga iglesia Cosas grandes vienen en este día para nosotros ¿Cuál más para Cristo Jesús mis hermanos? Glorias al Señor Ah que bonito, cántalos hermano de verdad mis hermanos Glorias al Señor, se goza verdad mis hermanos Nos gozamos mis hermanos, glorias al Señor Aleluya Dios le bendiga mis hermanos, glorias al Señor Que nos están viendo verdad mis hermanos A los hermanos que están en Estados Unidos Dios les bendiga a cada uno de ellos Glorias al Señor Voy a mencionar a unos nombres mis hermanos Glorias al Señor Glorias al Señor El patrocinador de Banda Apocalipse Andrés Quichán Morales Un ofrenda de Palmas mis hermanos, glorias al Señor El patrocinador también un toro Emilio Quichán Castro es mi hermano El patrocinador del escenario de la carpa Martín Ortiz Palmas para Cristo Jesús mis hermanos, glorias al Señor El patrocinador del predicador Manuel San Pablo La solista encarnación a Ramos El patrocinador del Lea Cristina Es de la iglesia mis hermanos, glorias al Señor Que gozo mis hermanos, glorias al Señor Que los hermanos verdad mis hermanos, glorias al Señor Yo quiero bendecir la vida de ellos mis hermanos Porque se acuerda mis hermanos Que aquí está su casa y su pastor Pero muchos de nosotros mis hermanos Algunos de ellos también Que se están allá en Estados Unidos Ni se acuerda ya mis hermanos Ya no mande sus colaboraciones Ya no, por qué Y luego el pastor orando por ellos Mis hermanos, glorias al Señor Si alguno de verdad no escucha ya mis hermanos Haz su reporte mis hermanos, glorias al Señor Sicorio y familia mis hermanos, glorias al Señor Mis hermanos, por qué yo soy testigo de eso mis hermanos En el testigo mis hermanos, glorias al Señor Por qué mis hermanos Porque muchas veces mis hermanos Dejamos todo allá verdad Y luego cuando llegamos acá Miramos, queremos hacer algo Pero ya no podemos Y le decimos Por qué no mande mi colaboración Pues mis hermanos, glorias al Señor Yo quiero bendecir la vida Los hermanos, todos mis primos De verdad que están allá En Friona, Texas Y Jefort, Texas Mis hermanos, glorias al Señor Así que mis hermanos Gloria a Dios Y un ratito más mis hermanos Vamos a escuchar Palabra del Señor Mis hermanos, glorias al Señor Y Dios le bendiga a mi pastor Gracias pastor de verdad Él es un pastor de verdad Que tiene mucha paciencia Mis hermanos, glorias al Señor Pero cuando se enoja también Mis hermanos Yo sé que a todos Nos lo amamos mis hermanos Glorias al Señor ¿Por qué le digo eso mis hermanos? Porque mi pastor me ha apoyado Mis hermanos, glorias al Señor Yo y con mi esposa mis hermanos Viajamos diferentes lugares Lejos mis hermanos A veces nos llaman ¿Cómo estás? ¿Están bien? Por eso mis hermanos Estamos agradecidos Mis hermanos Con Dios Y con el pastor Mis hermanos Glorias al Señor Porque Pastor mis hermanos Ay Dios Mis hermanos Glorias al Señor En esta hora de la tarde Mis hermanos Glorias al Señor Tiempo De los pastores Glorias al Señor Así que Chimjajonifila Pastor Pero Chiqueljum Verdad Pechchonchik Chiqueljum Pechchonchik El El primer tiempo El pastor René Glorias al Señor Fuerte palma Para Cristo Mis hermanos No les quede callado Mis hermanos Glorias al Señor Hermanos y hermanas En el Señor Que alegre hermanos Servir al Señor Verdad Yo sé que Dios Ha sido bueno Y siempre bueno será Hermanos Saludo para todos Verdad Todito Todito En general Es un gusto De poder verles Verdad Sus rostros Verdad Sirviendo a un Dios Que vive Y permanece Para siempre Porque la escritura Mis hermanos Nos narra Nos expresa Diciéndonos Que debemos de gozar Con los que se gozan Romanos 12 15 Verdad Yo sé que estamos En un momento De alegría No estamos En un velorio Verdad Por eso estamos Aplaudiendo Estamos hermanos Dándole grito De júbilo A nuestro Dios Todopoderoso Amén ¿Cuántos saben hermanos Que Dios es bueno? Amén Gloria a Dios Dele Dele hermanos Ese aplauso Que sea para la honra Y la gloria De nuestro Dios Todopoderoso Porque la escritura Nos dice que dele La gloria El poder Verdad Dele Es hermanos La alabanza También es Hacia Dios La alabanza Es para Dios Y para eso Nos creó Dios Para darle Honra Y alabanza Así que hermanos Agradezco Este privilegio Yo sé que somos Bastante los ministros Si agarramos mucho tiempo Y agarramos mucho tiempo Yo sé que hablando hermanos No se siente el tiempo Pero hermanos Dejo el paso A otro hermano Que sigue Así que Bendiciones hermanos Sigamos adelante En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Amén Que el Señor Nos bendiga Mis muy amados hermanos Pueblo del Señor Lavado con la sangre De Cristo Para mí es un privilegio Un sumo gozo El poder saludarlos En esta hermosa Hora de la tarde Quiero agradecer A mi hermano Pastor Marcos Por la invitación Venimos de La iglesia de Dios Evangelio completo De Pachalí Cubulco Baja Verapaz Mi nombre es Rukael Porof Me acompaña Mi esposa Y mi hija Y estamos acá Gozosos Con ustedes Porque de verdad Estamos de fiesta Hay un canto Que dice Estamos De fiesta Con Jesús Dios bendiga A nuestros hermanos De Apocalipsis Yo no sé quién es El más viejito de ellos No hay ninguno Verdad El que llegó allá Allá con el hermano Mario Cac Si recuerdan Verdad Allá los vi yo También hace como Unos veinticinco años Verdad Un poquito más Que el Señor Los bendiga Así que hermanos Sigamos adelante En la orden del Señor Queremos cantar Un canto con ustedes Para ello quiero Invitar a la hermana Julia Raimundo Que nos canta un canto Para la gloria del Señor Ella es solista También Para los pastores Que quieren invitar A sus iglesias Pueden comunicarse A su teléfono Y Nos viene a cantar Para la gloria Del Señor Muy bien Creo que tiene Problemas de garganta No quiere cantar Muy bien Que el Señor Bendiga entonces hermanos En esta hermosa hora De la tarde Sigamos adelante En la orden del Señor La iglesia local Dice la palabra del Señor Sabiendo que vuestro trabajo En el Señor No es en vano Los felicitamos Por esos veinticinco años De predicación De trabajo De lucha Pero yo sé que La victoria Nos da siempre El Señor Que el Señor Nos bendiga Sigamos adelante Gloria a Dios Aleluya La paz de Dios Gracias a los hermanos Hermanos Aleluya Gloria a Dios Que van a agradecer Al hermano Pastor Desde el local Hermano Marcos Osorio Quixan O Marcos Quixan Osorio Espiritual Y material Gloria a Dios Aleluya Se me parece contento Hermanos y hermanas Ich colega La presencia De Dios Creo que Hay muchas cosas Que van a suceder En 2020 Yo van a prohibir El país Guatemala Yo van a prohibir Todas actividades Todos eventos Que van a realizar Nishvantaj ¿Por qué? Porque Pilla Bif Muchas cristianes Que van a creer Que si hay una enfermedad La Biblia Que va a mencionar Que Pina tiempo Que Dios Pina Ich Pina Bif Porque Pina Pina C Ng 1953 Para Es San Mascare Pero Ni Tampoco Она Presencia Alguno Las семь Un apply Un Un Tre C Amén Gloria Dios Aleluya S carre Porque que van a obligar como un presidente que van a obligar a todas personas en el país Guatemala y diferentes países pero como son cristianos que van a obedecer hermanos y hermanas que van a respetar el siervo de Dios como elegido por el Espíritu Santo que van a anunciar que van a usar la mascarilla, que van a respetar por favor porque es un regla aparte que Dios está seguro que van a creer grupos pero si van a tocar amén, gloria a Dios agradecida con Dios gracias hermano pastor Marcos que van a agradecer esa oportunidad y a todo el pueblo del Señor mi paquillazo un grito de júbilo aleluya gloria a Dios señalo que en fiesta con Dios Dios quiera bendecir a todos todos los invitados hermanos aleluya gloria a Dios también 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 los pastores diferentes pastores diferentes iglesias diferentes congregaciones pero que van a agradecer a Jesús que van a agradecer a Dios porque Dios porque Dios tan buen todavía ojalá Dios primer otro año la pandemia siga preparado ese cuerpo pero más el Espíritu Santo el cuerpo amén gloria a Dios aleluya y que van a agradecer este tiempo y a ver pastor que van a seguir aleluya gloria a Dios aleluya y gracias hermano Marcos amén gloria a Dios hermano buenas tardes a todos hermanos hermanas gracias a Dios hermano Marcos coche ocupado parece hay hay estar hermano gracias hermano gracias que buen ya coche la presencia porque en quien Dios ya ve verdad yo has que si chen y can no hermano para marrech tachí reche cristo reche Dios ojre cual Dios hermano y su jod y su me ar porque ahora parezco lindo de cobulco y su hermano cobulco dos tres nada más gracias a Dios mas mas que entonces ay que buen hermano pastor no se pero solo Dios can servir hermano gracias a Dios hermano lo que lo que también a los Estados Unidos tan colaborar gracias gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios bueno hermano todo también los grupos solo joven verdad cien cien años que bueno pero dos cientos años dos cientos días que bueno hermano porque un espíritu santo pero Dios sigamos adelante hermano Dios el tiempo hermano otro año más para el otro año tres verdad gracias hermano para todo lo más porque yo pero saber porque tu palabra hermano y también el hermano Manuel son verdad a ver para para gracias a Dios hermano en el nombre de Jesús amén hermanos gloria Dios quien vive en esta tarde día su nombre en Victoria gloria a Dios primer lugar gracias al Padre Hijo Espíritu Santo no sé si la gloria Dios que un buen número y ojalá que siga adelante las cosas de Dios hermanos aleluya que el pastor Marcos Kishan verdad Dios la invitación hermanos aleluya y también sin falta que te acaso que chale Dios y con toda mi familia hermanos aleluya también hermanos Dios que bendecir agrupación banda apocalipsis que siga adelante las cosas de Dios hermano un ministerio no toda la vida color de rosa hay momentos difíciles hermanos si uno es así hermanos cierro de Dios hay momentos difíciles en veces que can amar que can amar que can burlarla en veces que ayudar hermanos se criticar así uno es hermano pastor ahí está hermanos aleluya el Dios el tiempo el tiempo que va seguir gloria a Dios campag y palmas para Cristo Jesús hermanos aleluya yo yo que hermanos aleluya el tiempo hermanos es la gloria a Dios aleluya gloria 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 Dios aleluya siempre que el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo amén gloria a Dios aleluya así que en esta maravillosa hora de la tarde le puedo saludar hermano pastor local que Dios quiera bendecir hermanos por la gracia y por la misericordia de Dios Todopoderoso en esta tarde alabando y glorificando un Dios que vive y permanece para siempre Amén y el huevo va a saludar hermano predicador que Dios le bendiga en una manera muy especial Amén y el huevo saludo la banda hermano Apocalipsis que Dios le bendiga a cada uno hermanitos estamos contentos juntamente alabando y glorificando un Dios que vive y permanece para siempre Amén estamos de gozo, estamos de alegría alabando a un Dios Amén y saludos a todos los pastores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos de gozo verdad hermano alabando hermanos estamos un poquito listos porque nuestro Señor nos está viendo nuestro Señor Jesucristo nos está viendo hermanos y hermanas así que nos gozémonos en la presencia de Dios hermanos así que hermanos amados y nos vamos a ir adelante porque si cojtac ojontac Castilla ojontac Castilla y un buen encutat leng verdad entonces de manera que si acoglniscas que es mal pero si querjont que chuntare también verdad hermano es que cuando ay o pa'o poraz pues así que hermano nací adelante hermanos pastores hermanos de la música nací adelante hermanitos ya que es una bendición es una bendición bueno como a ti es tiempo chido Dios y chido Dios chido hermano marca la invitación y tiempo como a seguir aleluya adelante hermano pastor gloria a Dios mis amados hermanos en primer lugar que feo de gracias del Padre el Hijo del Espíritu Santo y en segundo lugar y salud y es nuevo es el pueblo fuerte y es contento y Dios también sea contento hoy yo chaní como a pues lo que les agradece a Dios y yo te agradece a pastor que yo que yo voy a invitar yo para alabar y glorificar todo Dios lo que puedo la pezca, y para que ya es un amén, es el Dios, lo que es la pezca, mis amados hermanos, gloria a Dios, aleluya, el pueblo de Dios, que no va a seguir adelante, sino que, que nos preocupa, que nos preocupa, que nos preocupa, que nos preocupa, porque, ya Dios, pues, que tantas chiquillas, que sea una preocupación, si me respetan, si me ijes preparan, si me ojo preparan, pero si me ojo, si te aleg, ni se ojo, sino que se ojo. Gloria a Dios, mis amados hermanos, que no va a seguir adelante, y los grupos, que no va a seguir adelante, que nada así ir adelante mis amados hermanos y en su lista o cantando todos los pastores seguimos adelante entonces el tiempo ya vi tiempo Gloria a Dios que vive en esta tarde iglesia y a su nombre y a su pueblo los cuales que en victoria en esta tarde mis amados hermanos van a disfrutar una calorosa presencia de Dios mis amados hermanos Gloria a Jesús van a saludar el hermano Pastor Marcos Quixán Osorio mis amados hermanos y también a todos sus cuerpos oficiales y también mis amados hermanos a la agrupación Apocalipsis mis amados hermanos amén que también es que que sigan adelante amén los alabanzas yo sé que acaban de escuchar hace como unos 30 años mis amados hermanos y también que puedan seguirla con el mismo ritmo mis amados hermanos Gloria a Jesús también que acaban de saludar a los pastores y por el presente pues juntamente que acaban de gozar en este día mis amados hermanos acaban de agradecer la invitación de nuestro hermano Marcos y que acaban de seguir gozando en esta tarde mis amados hermanos que van a agradecerles este tiempo el tiempo que van a continuar amén así que es mi hijo hermano y hermanas para cobrar llevo el lugar viegras blancas Dios con bendecir hermano Pastor local hermano Marcos Dios con bendecir yo voy a invitar yo voy a invitar rech que estar la palabra de Dios Dios que da bendecir hermano Pastor puedan predicar en esta tarde Dios que da bendecir los pastores y con la verdad Dios que da bendecir los hermanos grupo no sé si ahí está el hermano Víctor Velásquez no está hermanos pero ahí está el integrante Dios que se va a bendecir Dios que se va a bendecir le manda su lista lea Cristina y Dios que se va a bendecir pueblo de Dios yo no prendo de palma de Dios así que que van a agradecer a Dios y el tiempo van a seguir amén gloria a Dios hermanos Dios que se va a bendecir pueblo de Dios no sé si no todavía que bueno porque Dios que se va a bendecir una gran actividad mis hermanos amén bueno pues yo sé que Dios que se va a bendecir hermanos pastor Marcos es local Dios que se va a bendecir hermanos y a todos los pastores que se va a bendecir que palabra de Dios aleluya también que la cámara que se va a grabar producción mi hija y a los hermanos y a los hermanos y a los hermanos y a los Estados Unidos que yo sé que 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 seguir todavía y jala crack porque tiene que ser cojo con esta traduría jesús bueno que salen y el congel y van a animar que van a seguir adelante y va a ser para seguir adelante qué bendición porque espían los hermanos a cinco años ayer pues yo sé que ahora la agenda que de mí por chanta pero ya ni si dios soy una chica es la luz jesús lo único que van a seguir adelante y dios con lo bendecirle que han me agradecer ese tiempo y tiempo con seguir y aplausos también el mando real señor chanin hermano primer lugar que a gracia al padre del hijo del espíritu el santo amén os contenta hermanos gloria a dios gloria a jesús que ahora sí le watch con ti y el país colec chiqui que el ojo de dios y encantar que la gente ya es encantar con ti y el maldito ser señor amén entonces ojo chanin pues siempre que el filoache exilcoache los conjuntos grupo apocalipsis hermano pastor local y otros solistas hermanos gloria al señor y también los hermanos joan predicarre manuel chonco hermano gloria al señor el santo de dios buen chiqui que hermano porque contacto y el santo amén buen noche que te patek para que cada mensaje como lo subo comis que hermano gloria al señor amén paquivache cancira delante hermano gloria al señor por eso hermano cancira delante a dios en y es más oración hermanos gloria al señor amén más oraciones todos los días día y día y noche con tiempo hermanos de oración de dios parquicat cate espiritual amén gloria al señor por eso hermanos en cristo jesús que la cubierta sin dios a la niña marquip chpan la palabra de dios que chaninan que chalach quach lugar dios tuyo bar lugar amén concluyó bar dios no tiene número chiqui lugar paraíso gloria a dios que hermano can predicar paraíso que su chica es lugar es lugar pero ok mi cartag verdad no más que me te pucut te que me chocmish que me te pucut te que me te quince días no haré que ya van rucir dios porque rucir dios es una salvación amén gloria a sus predicar para mí mamá gloria al señor amén chanin hermano y malteo ser dios hermanos gloria al señor y chanin hermano el tiembrech los pastores amén hermanos, hermanas Dios que va a bendecir en esta tarde José Cofiptec Cogral hermanos, Dios que va a bendecir hermano Pastor Marcos Quillán y lo clave de todas las familias y las congregaciones y co de fiesta y también los co de fiesta también el cristal Dios que va a bendecir Apocalipsis, Aleluya a seguir adelante que va a bendecir Dios y con ti ni para que orale pastores con ti ni para que orale primera hasta la última Dios que va a bendecir Amén Dios que Dios que taruti con palabras que va a gritar porque que ojo que va a bendecir hermanos que va a bendecir tiempo con cantar y contar mensajes hermanos gracias a Dios Estados Unidos Dios que va a bendecir a cada uno trancos kiló y también y también que todo y todo pues que o para Dios y que no para Dios Dios que va a seguir adelante cada uno y que Dios y retiendo Amén Amén hermanos hermanas que te oye el Padre y del Hijo del Espíritu Santo Dios que va a bendecir hermano Pastor Local Marcos Quixan también hermano Predicador Manuel Chong también los pastores Dios que va a bendecir también los grupos musical Apocalipsis Dios que va a bendecir y cantantes Soliste y a todos mis amados hermanos Dios que van a bendecir Dios que van a cantar y adorar y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo mis amados hermanos ¿por qué? porque el Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario por eso que van a adorar y alabar y glorificar y ver Dios Todopoderoso porque en la Cruz del Calvario mis amados hermanos bueno Dios que va a bendecir mis amados hermanos todo todo Dios que van a bendecir el tiempo a seguir Amén De gracias a todos porque es la voluntad del Señor para con vosotros en Cristo Jesús Así hermana que escribe que esco presente que Dios que Dios que Dios que va a cantar que esco Amén que esco que la gloria porque hermano porque que esco que esco que Dios que esco que esco que esco que esco que que esco Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 la ofrenda de palma Dios en esta tarde de Dios que ahora vendecir al grupo invitado la hermana solista cantante predicador que Dios que nuestro denken, que Dios que nosotros bendecida, 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 bendecida en Leahy, bendecida, bendecida en la de computing. en esta tarde, agradecer este santo privilegio y tiempo a seguir con el coordinador en esta tarde cuanto quiere ya escuchar palabra de Dios mis hermanos, aleluya ya ya para el momento mis hermanos, glorias al Señor que acta utzij deos mis hermanos así que chatrora guanima, chatap, meditar a cada palabra mis hermanos, glorias al Señor porque el predicador, petnak mis hermanos arekubihruzij dekatachke mis hermanos, glorias al Señor por favor mi hermano, mi hermana y a veces mis hermanos cuando hay actividad verdad mis hermanos hay preocupación pero mientras hermano hermana gloria al Señor porque le digo eso porque cuando hay otra actividad mis hermanos mis hermanos mis hermanos porque 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 sino que es Jehová Dios mis hermanos gloria al Señor ya ya frente de Palma para Cristo Jesús mis hermanos gloria al Señor el tiempo con el hermano siervo de Dios que va a predicar en esta tarde mis hermanos gloria al Señor nuestro hermano siervo de Dios repite con mis hermanos con gozo con alegría tiempo cheremos hermanos gloria a Dios aleluya bendito sea tu nombre Jesús estamos contentos hermanos antes de predicar gracias por la confianza hermano Pastor Marcos gracias por la autorización también la hermana encarnación que se nos va a patrocinar de este gran evento gracias hermano también las hermanitas que hicieron el esfuerzo que prepararon la comida un almuerzo deliciosísimo hermano pastores invitados que el Señor les bendiga pastores amados también al grupo apocalipsis que el Señor les bendiga hermano Danilo hermano Oscar todos los muchachos que el Señor les bendiga hermana Lea Cristina que el Señor les bendiga siervo amada también a nuestro hermano Maynor Morales que el Señor nos bendiga en esta preciosa tarde también a producción Mejía según nos informó que el Señor que el Señor nos va a dar el canal siete que el Señor se nos va a dar el Señor que el Señor nos va a dar que el Señor todos los cantones de Chichikasenango que el Señor nos va a dar la palabra Kiki Kutik's not tus got the motion for sonic asin as to Kiko talk a kishki kutik isla ya can be in the glass coach baka war of predicador kick he will come make more so a kick a week mek nasaki tower otsich or no get away shaman watching back to life Keta were sick most kitchen comic but she came mañana tarde somos guatemaltecos ¿verdad? ¿verdad que somos guatemaltecos? no somos guatemaltecos somos guatemaltecos también a la radio poderosa su TV que el Señor los bendiga muchachos también al ingeniero de sonido gracias por el audio hermanos que el Señor nos bendiga a todos póngase de pie conmigo y vamos a escuchar la bendita palabra del Señor busque San Mateo por favor ¿verdad? ¿verdad? hay alguno dice que no San Mateo capítulo 14 verso 15 en lo poquito se convierta en mucho va a escuchar la palabra pues siéntense agarra a los niños que se sienten para escuchar palabra del Señor en lo poquito se convierta en mucho capítulo 14 en su verso 15 dice estas letras en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo cuando cuando anochecían se acercaron a sus discípulos diciendo el lugar es desierto y la hora pasada despide la multitud Señor para que se vayan por sus aldeas y compren de comer Jesús le dijo no tiene necesidad de irse a la gente dadle vosotros de comer ellos dijeron no tenemos aquí Señor sino que solo cinco panes y dos peces y Él les dijo traedmelo acá entonces mandó a la gente a recostarse sobre las hierbas y tomando los cinco panes y los dos peces levantando los ojos al cielo y bendijo y partió y dio pan a los discípulos y los discípulos y la multitud y comieron todos escúchamelo y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos doce doce canastas y los que comieron fueron como cinco mil hombres ¿cuántos hombres? repita cinco mil diga conmigo ¿cuántos hombres comieron? sin contar las mujeres y los niños siéntense por favor mírenme acá por favor si con molesto no por favor agárrenlo a mí me gusta todos sentaditos porque cada cosa tiene su tiempo mal respeto a mí no me gusta hermanos cuando en copo cocina desayunando o almorzando a mí no me gusta porque estoy comiendo pero ¿cuántos hombres me gustan respetar la palabra de Dios? a veces no tenemos respeto ¿cuántos hombres cuando en copo cuando en copo cocina y de repente ¿cuántos hombres me gustan? ¿cuántos hombres ¿cuántos hombres me gustan? ¿cuántos hombres se llama respeto hermanos pero hace 20 30 años Dios se creó persona Dios irrespetado hermanos que es que no porque ¿qué Dios o el el l pasando encima , no no o o el Dios Jesús pero que es el hermano con respeto despacito pero que mi hermano está, 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 está aunque ahora no lo prove que el hermano es el mal respeto porque estamos remorzando, estamos alimentando con Cristo Jesús en esta tarde cuantos están dispuestos que quieren comer, amén aprende pues se van a aprender en lo poquito se convierta en mucho digan ustedes 1, 2, 3 en lo morenito yo no digo morenito en lo poquito se convierte en mucho la Biblia en aquellos tiempos dice que cuando Jesús caminó sobre esta planeta tierra nuestro Señor Jesús que van a seguir una multitud de gente cuánta gente lo siguieron a Jesús mucho diga conmigo cuánta gente siguieron a Jesús mucho la palabra mucho sin contar hermanos Jesús predicando el Evangelio hermano de repente dice la Biblia que llegaron en un lugar que se llamaba desierto donde no había agua donde no había pan donde no había tienda donde no había cosas de comer hay pero solo piedras de repente llegó la noche cuando la hora de la noche se llegó hermano dice Jesús está Jesús ya es noche ¿cuántos hombres dice la Biblia? diga conmigo mírame acá ¿cuántos hombres dice la Biblia? 5 mil hombres y solo 5 mil hombres más las mujeres porque la Biblia es sin contar sus mujeres pongámosle que 5 mil hombres y cada uno tiene su esposa ¿cuántas mujeres? 5 mil hombres y 5 mil mujeres ¿cuánto va? 10 mil y la Biblia dice sin contar a los niños dice la Biblia pongámosle que cada uno cada pareja tiene unos 15 hijos porque en aquellos tiempos es así hermano son los niños y 5 mil hombres y 5 mil hombres y 10 mil hombres y 5 mil hombres y 5 mil hombres ¿cuántos mujeres? ¿cuántos mujeres o si son mujeres? un poquito más ¿cuántos hombres? ¿cuántos hombres? se van a despedir porque más que la Biblia a un niño estaban ahí que cuantos panes tiene el niño en su canasta cuantos panes lleva el niño en su canasta diga conmigo cinco panes y dos peces me entienden verdad cuantos panes tiene ese niño en su canasta y cuantos peces y para alimentar cuantas gente mira que alcanza eso que dicen ustedes alcanza esos cinco panes para alimentar diez no 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 si no si no si no va a ser otro peor hermano es una palabra de Dios espérate vamos a escuchar palabra de Dios la Biblia dice cinco panes y dos peces wow que hacemos con esto señor maestro apenas tenemos cinco panes papá y dos peces para alimentar mejor manda la gente y que dijo Jesús ey discípulo Tomás Juan José traedme los panes por favor ustedes no tienen derecho de mandar a la gente ir a comprar no, 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 no traemelo esos panes y que dijeron ellos aquí está señor y Jesús dijo la Biblia dice la Biblia que le bendijo los panes Señor bendiga estos panes para alimentar a tus hijos ya cinco panes por favor bendígalo estos cinco panes Señor Dios que charla Jesús está con con la Biblia verás verás la gloria de Dios no he te dicho si creéis verás la gloria de Dios ey hermanos cuando Jesús determinó de hablar con Dios hermano el pan que echa la Biblia que hermano se multiplicó hermano ahora Jesús dijo gentes mujeres hombres jóvenes señorita que bendición de Dios cuántos se alegran por eso que Jesús va a bendecir el pan amén aleluya eres arc cabrón Luis Chavo Chavo que chavo 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 ¡Suscríbete al canal! y alegre pero hay una cosa ahí que dijo Jesús ¿ya comieron? sí, gracias Jesús ¿comieron todos? sí, y los niños ya comieron por favor dijo Jesús a sus discípulos por favor van a recoger todo lo que sobraba ¿cuántos canastas le sobraron? dice la Biblia 12 canastas y primero solo 5 panes por eso la palabra dice para el hombre es imposible pero más para Dios todo es posible ¿cuánto lo cree que para el Señor todo es posible? ¿cuánto lo cree? levante la manita diga gloria a Dios para Dios todo es posible por eso tal vez en colaboración multiplicar bendición tal vez tal vez ¿cuántos están dispuestos a recibir esa bendición? ¿cuántos están dispuestos a recibir esa promesa? amén pero le hiciste con todo el corazón Dios le convierta en mucho escúchame mamá papá ya estás bendecido gloria a Dios si te han cabido un fruto tu colaboración tu ofrenda tu diezmo si te han cabido un fruto gloria a Dios una cosa que yo te digo que yo te recomiendo que por favor hay que cuidar la bendición la bendición de Dios por favor mujer señorita escúchame si te han cabido un fruto si te han cabido un fruto si te han cabido un fruto por favor poquito que sobraban lo mandaron a recoger ay bendición a veces no sé cómo dicen ustedes frijol acá creen que a veces que sobra un poquito de frijol en la mañana y de repente se sobra un poquito para que oye a dar al cerdo hermano chica oye a dar al cerdo a dar al cerdo a dar al cerdo a dar al cerdo mamá aunque no haya amén es la verdad mamá todo 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 si hay bendición mamá por favor bendición chatapé es hijo de Dios tiene poder en su mano pero chatapé chumbolelej con tir con pachupen sobrar a dar al cerdo y creen que Dios y chumbolej oye café pobolej que te chumbolej a dar al cerdo a dar al cerdo a dar al cerdo a dar al cerdo aunque no haya amén es la verdad y chumbolej es la verdad te acabe quien es el culpable diga quien es el culpable vosotros mismos a veces yo digo mi esposa cuando yo llegue en la casa a veces yo entro un hermano algo de donde guarda sus comidas y voy a registrar ahí mi hija de quien es esta carne ah es mío voy a comer yo está bien pero el no está de acuerdo hermanos aleluya a veces yo digo mi mujer a veces yo digo mi hija ya tengo mi hija más grande que me eche mi hija si ya tantea no hombre no que hermano ya un tantea no hombre ya y cuatro para tres libras de frijol no señor mamá por eso te capir cuando crez ay es que dios es que no somos nosotros los culpables cuanto honra cuanto quiere la bendición de dios si ese aplauso es para mi rey aleluya estamos estamos en una maldición yo ahorita yo me acuerdo hermano cuando yo tenía cinco o seis años a cada veinte di hermano caminamos dos horas y media por a pie y más que zapatos hermano ay pero que mi que además las señoritas cada quince compra otro par de zapatos otro par de zapatos otro par de zapatos dios para que las hasta la madre él hermano primera zapatos se da de ese tractor hermano ahí es es hermano que el mil hermano Dios que dios hermano pero que mi hermano hasta un niño de recién nacido ya trae zapatos hermano de un año ya tiene tenis yo no te digo que es pecado lo que yo te digo hasta hay tenis para los niños que ya traen luces hermano por eso hermano cuando yo crecí cuando ya soy un jovencito cuesta conseguir mis tallas de mis zapatos escúchame cuesta el número el número porque lo mismo lo mismo y ahora por la gracia de Dios señorita jóvenes está bendecido por Dios chihuahua bendición chihuahua bendición chihuahua a mí yo estoy en contra de eso Puro zapaterico O tacón Sin tacón O color negro O gris O verde O rojo ¿Qué más? Mucho hermano Dios Jesús Pero que mi chavé Pecado le echó a los zapatos No Gracias a Dios Que Dios nos ha bendecido Por favor Ya voy a terminar La hora ya se va Me regalan unos 5 minutos más ¿Están de acuerdo? Ah, no están de acuerdo ¿Verdad? Me regalan unos 5 minutos más Ah, vaya pues Mi hijo, mi hija Hay que cuidar la bendición No están de acuerdo No están de acuerdo No están de acuerdo Pero cuando se va a multiplicar Ahora Ahora, se va a dar bendición Pues Si viene a la Buchequilla Estamos uniendo Por favor No cada rato Mal gastado el dinero No Cada rato 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 Que toque carro Express Hermano La Buchequilla A la Buchequilla Lo ayudar Nuevas Es Solo por eso por favor hay que cuidar la bendición gloria a Dios hay que cuidarlo pero cuando cuando Dios y que mi hija sabe nada para cuidar la bendición micro una tele de cuantos pulgadas de 60 pulgadas que más teléfono dos teléfonos uno aquí otro acá que más segundo nivel segundo nivel hermano cañas más que puerta hermano puerta de caña más que chate hermano pero con mi cama limpio aunque no hay amén es la verdad porque Dios nos ha bendecido la recomendación la recomendación yo soy pobre hermano el más pobre en estos tiempos el más pobre el más pobre tiene una bicicleta es el más pobre si trabajas si pones pilas te voy a comprar en tu bicicleta voy soy millonario que no hay hermano que el jun pende quítese en mi camino gracias a Dios nos ha bendecido por eso te están de acuerdo te están de acuerdo pero por favor ¿no? eso es pecado hermano no no sin es pecado no es pecado ni todos tomas en los Estados Unidos se no no si si no chica que como te o no es así amale la bendición para que Dios nos bendice más llegó la hora la culpa no tengo yo póngase de pie conmigo toditos, todos, todos póngase de pie porque gracias a Dios que Dios nos ha bendecido gracias a Dios escúchame, escúchame por favor te van a concentrar a mente un rato hace 30 años, 40 años no tenías nada no tiene una buena casa por favor, acuérdense acuérdense los anteriores que Dios nos bendecido que Dios nos bendecido que Dios nos bendecido gracias a Dios que Dios nos bendecido Gracias por tu bendición Tienes Dios Es un fracaso En una pobreza Te naciste Más Más, más Felicio, papá Más, más 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 Te pones con Dios, te pones con Dios, en verdad que Dios te pones con Dios, gracias, gracias, gracias. Nos容疑 en Dios, es una enfermedad que nos vamos a dar un malo. No nos imagino que en el momento que nos vamos a dar bendiciones. gracias papá gracias papá gente gente que va a reconocer las bendiciones reconoce 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 gracias papá gracias jesús gracias espíritu santo de dios oh maestro bueno y Dios mío santo dios dios se ve papá dios mío santo dios mío santo dios en esta tarde papá dios santo gracias por tu palabra gracias en todo dios mío santo dios en el nombre muchísima gracias padre el hijo del espíritu santo de dios amén amén bueno hermanos Dios que el túnel de su palabra nuestro señor hermanos gloria a dios hermanos en el señor no sé quién le paga chitar dios palabra de dios hermanos palabra de dios chitar a chitar con la hora todavía hermanos gloria a dios con la hora con la hora con la hora con la hora con la cena a las 5 de la tarde con la 6 con la 7 hasta con la 8 hasta con la hasta las 9 de la noche con la cena verdad y ocha pero pero estimados hermanos señor señor quiero tener un poquito paciencia hermanos gloria a dios y un buen tiempo también hermanos hasta las 6 en punto otro culto más hermanos gloria al señor que los hermanos más dios más dios y paciencia gloria a dios todavía o no hermanos amados en el señor y gracias a dios también hermano que pases que me convirtió un obligación hermano que se quag en ca oj o que se quag por la noche pero que se quag quag se quag 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 se quag se quag 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 cort las gloria a dios dios y mandó que еро que somos humanos somos polvo hermanos no muchas que buena que la palabra de Dios está en la mañana y la palabra de Dios está hermanos por la tarde hermanos misma la palabra de Dios hermanos 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 la palabra de Dios que aprovecháis que decía que calientaos y come y no dice que aprovecho nada hermanos en el Señor cuaj voluntario que petik y es que petik también hermanos hermanos vamos a culminar a las 4 de la tarde que hermanos hermanos poder Dios que no ofrenda a este pastor hermanos que ya no puede trabajar hermanos y porque así es y porque así es hermanos gloria al Señor y hermanos conoce a verdad es más bien aventurado darle que recibirte la palabra de Dios hermanos amén hermanos hermanos diáconos por favor ya se pide cuan va si mal a que captura hermanos cuaj voluntariamente hermanos porque así dice la Biblia no no es hermano fuerza a nos coste en mercantil en dígan 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 hermano colega lecord a cor manga core or co cot hermanos red man hip chlap pere bich 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 la pas de Dios sobre cada húntos mhm la cate bich 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 lec 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 hermanos hermanos en Cristo tal vez hermanos hermanos ya pero así es hermanos se dure al Señor ya tiene su paciencia hermano ya se va a encantar ciertamente hermano en que nada Dios mío hermano hasta vivir cuando hermano hasta mir que me enseñó que contento hermano hermanos Dios mío hermanos Dios mío hermano porque hermano hermano gloria a Dios muy bien hermanos en esta hora de la tarde hermano muy gozoso muy contento hermano dos hermanos dos hermanos gracias hermano por su aporte gracias hermano por sus colaboraciones hermanos Dios 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 hermano si no no de la tarde que el siervo Dios mío hermano gloria a Dios va entonces voluntariamente hermano hermano gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios va chico contento chico contento chico 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 hermano hay porque tanta poca no hermano no no hermano es por las necesitadas hermano porque así dice la Biblia hermanos gloria a Dios es para los necesitados hermanos gloria a Dios bueno hermano chico 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 no hola perragoshik hermanos amados perragoshik hermanos ayudamos a unos a otros hermanos gloria a Jesús aleluya gracias hermanos por su siembre gracias hermano por sus cultivos hermanos Dios chico chico Dios Dios chico Dios no 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 porque el pastor me ha apoyado mucho aquí en esta obra ay Dios que tremendo yo no voy a orar hermano yo no voy a apoyar hermanos gloria a Dios chico no voy a orar pues gracias a Dios hermano siempre siempre hermano a slik que van a caminar cada año hermano no hermano paso por paso paso por paso hermano Dios chico que van a caminar no que van a caminar Dios hermano llorio señor Dios chico 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 por un necesitado hermanos hermanos Dios Dios mi hermano Héctor en el central Dios gracias hermano Héctor sus trabajas miren hermanos Dios mío por mi acuerdo hermanos me apoyó por las ventanas hermanos ay Dios mío hermano ya no hay donde ¿cuánto necesitas? necesitas cinco mil aquí tengo hermano ¿cachache? ah ¿cachache hermano? ¿cachache un pedazo? ¿cachache? no, no, no hermanos gloria a Dios Dios por eso me acuerdo siempre y nunca porque Dios es grande Dios es poderoso entonces muy bien mis amados hermanos Dios gracias a Dios gracias a Dios gloria a Dios muy bien en esta tarde mis amados hermanos oremos en la presencia de Dios yo creí que ya es tú oremos en la presencia de Dios hermanos a su colaboración a su ofrenda voluntariamente hermano oremos hermanos gracias papá Dios en esta hora padre de la tarde señor así que hermanos Dios con una bendecida a todos así que en la paz la bendecida a todos la bendecida a todos con ti.